Hola Piscis, bienvenido, estás pensando, sopesando, no te termina de convencer quien se encuentra a tu lado sentimentalmente, hay pasión, mucha pasión, pero si quieres algo más, más que pasión, eso vamos a ver si va a haber algo más, así de la pasión, entonces ya depende de ti, si no te sientes conforme con esta relación, pues o terminas o simplemente conversas, porque al margen de que no te sientes conforme, ni eres un inestable, cambias de parecer muy pronto, puedes estar muy feliz, como de repente ya no deseas nada, estás así queriendo terminar con todo, y esta persona que está a tu lado, pues piensa que las cosas se están llevando bien, bueno, eso es para ellos, vamos a ver que hay para ellos, están muy felices, muy contentas, pero en pedo, que esta felicidad prácticamente las están elaborando ellas, con su esfuerzo, están dando más de lo que reciben, si se sienten contentas así, sigan allá. En el trabajo hay un viaje, obviamente de trabajo, pero que le va a costar mucho esfuerzo en llevar a cabo lo encomendado, no van a encontrar el apoyo necesario donde se desplace. En lo que es negocios, es un buen momento, no se aparte de lo que están haciendo, porque podrían perder dinero, sigan adelante, no hay nada que lo detenga, vamos a ver que dice, dice, piedritas, como le llaman, que hay para ustedes, linya. Disponemos con las demás, si. Y las, son las demás, las jamás que vengan. Es una linda figura, habla de viajes, de crecimiento, de matrimonio, de felicidad, ya ves tanto, piensas Pisis y, de repente, conversando con la pareja se arregla las cosas y tú pones un poco de tu sensibilidad, de ir a tu pasión, y ahí está, la fórmula completa para un amor. Todo depende de ti, Pisces. Gracias por acompañarnos.